No hay plan fiscal. Ustedes estarán en este momento pensando, hombre, hay una comisión de expertos que está estudiando qué impuestos subir. Hemos escuchado a la ministra de Hacienda hablar de que pueden subir no pocos impuestos, sino más bien todos estos que van a ver en pantalla, desde IRPF hasta esa tasa por circular, son impuestos que se está estudiando cómo subir. Eso sí, ni en el plan que se ha enviado a Europa, ni en ningún sitio sabemos exactamente cuál es la concreción. No hay nada claro tampoco si escuchamos a la ministra. El IRPF es un impuesto que el comité de expertos va a estudiar, que nosotros siempre, como gobierno, somos más partidarios de los impuestos directos que de los impuestos indirectos. Eso no significa que no haya margen en los impuestos indirectos. Habla, como han escuchado, de la posibilidad de subir IRPF, también la posibilidad de acabar con parte de ese IVA súper reducido, porque según dice Montero nos lo piden desde Europa, y toda esa batería de impuestos que podrían estar a la vuelta de la esquina una subida. ¿Qué pasa con la tasa por circular? Que como apuntabas hace un momento, Iñaki, de la sorpresa que produjo conocer que estaba integrada en la propuesta que le enviamos a Europa, al no escuchar mucho sobre ella, parece ser que se está repensando esa cuestión. Vean. Cuando haya una propuesta del gobierno real, pues vendremos, lógicamente, a las Cortes y a los grupos parlamentarios en principio, para ver qué podemos hacer entre todos. Y si no es así, pues evidentemente no habrá propuesta que salga para adelante. Bueno, pues ya lo han escuchado. Por un lado, podría ser que subieran o todos o muchos de estos impuestos que les exponemos, pero también esta semana la ministra lo que ha dicho es que hasta que no haya recuperación económica no se van a poner en marcha medidas fiscales. La IRPF, por otro lado, pide medidas fiscales para alcanzar esa recuperación económica. Hay que preguntarse si también estamos viendo recular al gobierno en esa intención explícita de subir impuestos tras los resultados del 4M. Vamos a dar las buenas noches a nuestros expertos. Bernardo Rayos, buenas noches. Buenas noches. Vamos a escuchar también a nuestros economistas. Bueno, ya dice el gobernador del Banco de España que nos va a costar mucho salir de esta crisis y de momento el gobierno de coalición asegura que aunque tiene que tomar medidas, de momento no lo va a hacer. Va a esperar. ¿Cómo creéis que va a ser nuestra salida de todo este problema, Bernardo? Pues como un avión que despega en vertical, porque vamos a hacer una semblanza con lo que ha sucedido anteriormente. El PIB de 2007 se recuperó en 2016. La Comisión Europea dice que el PIB de 2019 se recuperará en el cuarto trimestre del 2022. Y la Comisión Europea no es precisamente la alegría de la huerta, sino todo lo contrario. Y aquí el Banco de España reconoce en su escrito que se espera un gran crecimiento para 2021, 2022 y 2023. Y sobre todo, también reconoce la autoridad independiente de responsabilidad fiscal que la tasa de paro en 2023 va a ser inferior a la que teníamos en 2019. Las cosas han cambiado y significa que Europa, en lugar de restar, suma. Y el maná que nos llega de Europa y que nunca más que ahora es el sentido de la Unión Europea para España, puede provocar no solo un gran crecimiento en los próximos años, sino que puede generar que España recupere el tren del progreso. Aquel que perdió en 2008, cuando se destinó principalmente desde 2008 a 2020 a reducir endeudamiento de empresas y reducir endeudamiento público. Adelante, Rayo. Bueno, vamos a ver. La naturaleza de la crisis que hemos experimentado hasta el momento es muy distinta de la naturaleza de la crisis del año 2007-2008. Por eso, en aquel momento teníamos una crisis financiera que había alimentado una enorme burbuja inmobiliaria que teníamos que reparar, que teníamos que reestructurar para tener una economía competitiva. En este caso, no hemos tenido una crisis financiera y no hemos tenido una crisis de modelo productivo. Lo que hemos tenido ha sido una parálisis de la economía por motivos sanitarios. Y en la medida en que esos motivos sanitarios desaparezcan, evidentemente va a haber un rebote. Veremos si completo, pero va a haber un rebote porque gran parte del tejido productivo era bueno en 2019 y sigue siendo bueno hoy. Sin embargo, la Comisión Europea ha dicho efectivamente que recuperaremos el nivel de PIB del año 2019 a finales de 2022, pero por un detalle adicional que creo que es importante aclarar. Porque el gobierno de España va a concentrar la inversión de los fondos europeos en el año 2021 y en el año 2022. Y esa es una decisión que no han tomado otros países. Por ejemplo, Italia los va a distribuir durante los próximos ejercicios de manera más equilibrada. Y es una decisión que tiene muchos tintes políticos. El propio Banco de España ha dicho que no hay muchas razones económicas para, con una administración que no es capaz de ejecutar muchos proyectos a la vez, concentrarlos todos ellos de golpe sin poder evaluar la calidad de cada uno de ellos. Es un ejemplo de politización, de uso politizado de los fondos europeos. Sí, Rayo, perdón, acaba. No, no, es un ejemplo de uso politizado de los fondos europeos. Y ese es uno de los principales riesgos a los que nos vamos a enfrentar en la gestión de esos fondos. Y os voy a pedir que me hagáis un titular con respecto a la cuestión de los impuestos. Para lo cual, nos vamos a ir a esta redacción con Antonio Pérez Lobato, porque no sabemos hasta qué punto se van a acabar tocando los impuestos, aunque de momento el gobierno ya ha dicho que pretende retrasar esta medida. Adelante, Antonio, buenas noches. Sí, además la noticia es de esta semana. Es una información de la OCDE, porque dice que para combatir la desigualdad y elevar los ingresos, bueno, pues este organismo apuesta por subir, por ejemplo, el impuesto de sucesiones. Así lo explicaba la entidad en un informe en el que además califica a la Comunidad de Madrid de paraíso fiscal interno por tener bonificado al 100% este tributo. Pero Madrid también ha optado por incluso ampliarlo a hermanos, a sobrinos, a tíos, y eso a pesar de que calculan que solamente beneficiaría a un entorno de unas 10.000 personas, unas 11.000 personas exactamente. Pero esto sustrae 30 millones al fisco. Y no pasaría nada si no fuera porque al Partido Popular de Madrid un día anuncia bajada de impuestos de 450 millones y al día siguiente reconoce que no llega. Las primeras medidas que para mí van a ir enfocadas a la economía. Voy a poder llevar una rebaja histórica del IRPF sin que me lo tumben y donde tenemos que decidir ahora los presupuestos cuando lo sacan. A partir de septiembre habrá más alumnos por clase. Y entonces lo que hemos hecho ahora es hacer una reducción de las ratios históricas, que es costosísimo. Esos son más de 700 millones de euros hemos calculado. Es decir, Ayuso que prometió, se comprometió, aquí va a mantener las ratios de los colegios reducidas. Bueno, pues ha descubierto que cuesta dinero, que cuesta 700 millones, pero a la vez, en la misma semana, es capaz de comprometerse a rebajar 450 millones la recaudación de Madrid. En cualquier caso, no es la primera vez que hemos visto esto. Es decir, decir que no llegas y además rebajar los impuestos o intentarlo. Madrid sabe lo que tiene que hacer, pero le faltan recursos. Mantenemos intacto nuestro compromiso de seguir bajando los impuestos en la Comunidad de Madrid, tal y como hemos hecho en los últimos 16 años. La principal reducción de impuestos, la bajada de medio punto en todos los tramos del IRPF, se hará esta legislatura. Porque Ayuso ya prometió lo mismo precisamente cuando entró por primera vez en la Puerta del Sol. Un dato, Madrid tiene el IRPF, uno de los IRPFs más bajos de España, ha subido la deuda un 200% en 10 años. Ha pasado de 12.000 millones a 32.000 y eso sin contar la parte que pueda introducirse, Iñaki, por culpa de la pandemia. Muchas gracias, Antonio. Me voy a ir con nuestros economistas. Gonzalo, Rayos, voy a pedir brevedad con la siguiente pregunta. ¿Podrá aguantar el gobierno sin tocar los impuestos? ¿Hay imagen para no hacerlo? Bernardo. Mira, lo primero que hay que hacer es ver qué planteamiento tiene el gobierno. Y no se puede decir si subir o bajar los impuestos. Vamos a mirar las prestaciones. Porque, Iñaki, yo estoy bastante harto de las personas que dicen en España que pagan muchos impuestos y lo que sucede es que reciben muchas más prestaciones que pagan impuestos. Y, por tanto, el saldo para muchos es positivo. Y al gobierno, en este caso la ministra Montero, le ha faltado pedagogía. Si nosotros hablamos solo de impuestos, es un lenguaje perverso. Hay que hablar de las dos cosas. Porque los impuestos financian la sanidad pública, la educación pública y muchas otras cosas más. Y, por lo tanto, sí, para mantener, aumentar las prestaciones, habrá que subir impuestos. Y déjame que te diga una cosa muy rápida sobre Madrid. Muy rápida. Con Isabel Díaz Ayuso, Madrid ha dejado de ser capital de España. Madrid es la capital de Madrid. Y tiene jeta que Isabel Díaz Ayuso se queje de falta de recursos cuando el 56% del IVA se recauda en Madrid. Y va a parar indirectamente una parte sustancial a las arcas de la comunidad. Y, como consecuencia de esto, Madrid tiene muchísimos más recursos de los que tienen otras autonomías. Me voy con Rayo. Adelante. Sobre esto último en concreto, parece que Bernardo no sabe cómo se imputa la recaudación del sistema de financiación autonómico porque el IVA no se imputa a aquella comunidad que recauda el impuesto, sino que se imputa en función de dónde se ha efectuado el consumo. Por tanto, Madrid simplemente se imputa a la recaudación de IVA en función del consumo que hay en Madrid, no del consumo que hay en el resto de España. Y sobre lo otro, recordemos que este gobierno, y muchos de los que lo apoyaban, llegó al poder diciendo que solo se subirían los impuestos a los más ricos. No se subirían impuestos ni a las clases medias ni a las clases trabajadoras. Que teníamos que reducir nuestro diferencial de recaudación con Europa y que eso se conseguía subiendo los impuestos a los que más tienen. Bueno, de toda la lista que habéis enseñado, casi todos son impuestos a las clases medias y a las clases trabajadoras. El rejonazo, los distintos rejonazos en el IRPF afectan básicamente a las clases medias y a las clases trabajadoras. La posible eliminación del IVA reducido y superreducido afecta a todo el mundo, pero también a las clases medias y trabajadoras. El peaje en carreteras afecta también, obviamente, a la clase media y a la clase trabajadora. Y podríamos continuar. ¿Por qué? Pues porque, como ya explicamos muchas veces en este programa, el dinero está en las clases medias y en las clases trabajadoras. Y si el gobierno quiere recaudar mucho más, a quien tendrá que terminar sableando mucho más es a esa clase media y a esa clase trabajadora. Muchas gracias a los dos. Me voy a ir con el resto de la mesa. Jesús. El hombre del 15... Pero aparte de que es verdad, como ha dicho, creo que rayo, que la crisis de 2008 no tenía las mismas características que la actual, y que es verdad que todos los pronósticos indican, de hecho ya lo vivimos después de la primera ola, que el rebote económico puede ser importante en cuanto a la vacunación esté muy avanzada y se pongan en marcha la aplicación, la gestión de esos fondos europeos, hay que decir que hay otra diferencia fundamental, que son los ejes de la conversación por parte de las instituciones internacionales, los grandes bancos centrales, el señor Biden, la OCDE, etc. En aquella crisis la obsesión, recordémoslo, era la que algunos mantienen hoy, que es, cuidado, la deuda, el déficit, etc. Y ahora los asuntos de conversación que se han puesto en marcha veremos si se traduce con el tiempo en unas nuevas políticas que algunos califican de falacia, pero que se basa en la progresividad fiscal, la justicia fiscal, luchar contra la desigualdad. Yo he estado callado, yo he estado callado, por favor, que no hay manera. Tiene que acabar Jesús, María. No, no, tiene que acabar Jesús, solo Jesús. Pero Jesús sabe lo que es única. No me lo pongáis tan difícil, lo ruego. Hablar de progresividad con el IVA. No, es que no puede ser calificar de falacia precisamente lo que ahora mismo es la sintonía de todos los grandes análisis que se están haciendo. Pero si aquí no hay nada de progresivo, Jesús. Tiene que acabar Jesús, María. No es posible, no. De progresivo, cero, progresivo, cero. Se hace duro, María, por favor. Sí, se hace duro. Bueno, pues ya está, es que no hable de progresividad. María, cállate, que hay el pensamiento único, por favor. Por favor, adelante, por favor. No, lo que ha sido aquí pensamiento único era la obsesión por la llamada austeridad. Es que ya hablar de progresividad. Ah, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Si es necesario que hinque la rodilla en el plató. Oye, pero también hazlo cuando ellos, hazlo con ellos, ¿eh? Tengo que escuchar a Jesús Maraña, solo a Jesús Maraña, de verdad. Ya, ya, pero a mí se me ha interrumpido toda la noche. Estamos todos muy cansados. Está diciendo una cosa que es una falacia. No, yo ya, Ñequi, cedo mi turno, si creo que se me ha entendido. Es decir, por dónde van los análisis y las políticas que se están poniendo en marcha, y veremos si se traducen en eso, creo que están precisamente a la contra de las doctrinas neoliberales que llevamos aguantando decenios. Eso es así. Me voy a ir con nuestros economistas. Voy a pedirles también un titular a Bernardo Sia Rayo. Voy a empezar en esta ocasión por Rayo. Adelante. Bueno, el titular yo creo que está bien claro. Seguimos en austeridad, no ahora mismo, pero seguimos dentro de la lógica de la austeridad. Subir impuestos es cuadrar las cuentas, es reducir el déficit. Si este gobierno está preparando a día de hoy subidas de impuestos futuras, es porque quiere cuadrar el déficit por la vía de la austeridad. Ya lo explicamos en anteriores ocasiones. Austeridad no es solo recortar el gasto. Austeridad también es subir impuestos. Y en este caso no se plantean subidas de impuestos cosméticas o meramente dañinas para los más ricos. Se plantean subidas de impuestos con una base muy amplia. Es decir, se plantean subidas del IRPF y se están planteando subidas del IVA que afectan a todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque estamos muy endeudados y hay que reducir la deuda. Y para reducir la deuda no se apuesta por mantener el déficit público sin ajustes desde el lado de los ingresos o desde el lado de los gastos. Se apuesta por subir los impuestos. Y eso está en el plan que hemos enviado a Bruselas. Muchas gracias, me voy a ir con Gonzalo Bernardo. Sí, Iñaki. El rayo, como siempre, confunde deseos con realidades. Biden se acaba de gastar el 9% del PIB en gasto público. El Reino Unido hace un plan de gasto público tremendo. Alemania, España, todos los países del mundo. Y a esto le llama rayo que seguimos en la austeridad. Todos los países aumentan la deuda porque lo principal no es equilibrar el presupuesto público, sino que la gente viva mejor. Entonces, ha cambiado la economía. El neoliberalismo prácticamente está en un gran declive. Vuelve una economía en la que lo principal no son el equilibrio de determinadas variables económicas, sino mejorar el bienestar de las personas, conseguir más empleo. Y los tipos de interés solo subirán significativamente cuando el empleo se acerque al nivel de pleno empleo. Iñaki, y para acabar, en alusión a lo que me ha dicho antes Rayo. Mira, Rayo, como siempre, explicación de manual. ¿Cómo puedes explicar que el Instituto de Estudios Económicos diga que en Madrid es un 63% más rico, que un 63% que más recauda impuestos que la media española? Sí. En los cedidos, el impuesto de transmisiones patrimoniales es menor. El impuesto de actos jurídicos documentados es menor. No existe impuesto de patrimonio y está bonificado al 99% el impuesto de sucesiones. Solo y única y exclusivamente porque de IVA está mal contabilizado y beneficia tremendamente a Madrid. Tengo que dejarle contestar brevemente a Rayo. Por favor, por favor, también aquí pido un poco de concisión. Rayo, adelante. Brevemente, por favor, una frase. Pues básicamente porque en Madrid están las rentas medias y altas de España y por tanto es lógico que se recaude más en Madrid que en la media de España. Si es que es de sentido común. No hay ninguna mala contabilización, Bernardo. Lo tenemos que dejar aquí porque tenemos que hablar a continuación del décimo aniversario del 15. Me ha pasado ya una década.